El escenario está listo para recibir un knockout del equipo David Bisbal. Ellos son Francisco Ibarra y Aníbal Fernández. Que las emociones del knockout comiencen ahora. Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te digan adiós un día. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Dime de más si fue mi error, que soledad estoy sin ti. Le estoy pagando, que seas muy feliz, que seas muy feliz. Mientras que yo te sigo amando. Dios, qué canción. Por ti, dejé de hacerle gestos al tequila. Me hice un experto en la bebida. Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro. Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella. Mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias. Borracho de amor, de bar en mar me voy bebiendo tu recuerdo. Perdiendo los modales y el dinero. Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a ti te endiosa. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón que me emborracha de amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bueno. Ay, ay, ay. Knockout del equipo David Bisbal. Acabamos de escuchar a Francisco Ibarra y Aníbal Fernández. Muy bien. Muy orgulloso su coach. Qué bárbaro. Fíjate que no quisiera hablar en lo individual en esta ocasión. Y veo también que mi amigo David está sufriendo lo duro. Sí, sufriendo lo duro y sufriendo lo en serio. Sí, es cierto que este programa te da muchas sorpresas. Y tengo que decir que ahora, de lo que viví, por ejemplo, en el piano a los knockouts, quizás me hayáis confundido. Y ahora, quizás, tengo ese sentimiento de que todo se te da la vuelta, de que cambias de opinión, ¿no? Pero, claro, cuando cambias de opinión y ves que ha pasado algo diferente que tú no te esperabas, pues dices, ¿es por esto? ¿Solamente es un momento puntual? ¿Puede que sea también todo el programa? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Debo confiar? ¿Debo no? Es muy difícil, ¿vale? Entonces, creo que ya estoy listo. Muy bien. David Bisbal, queremos, todos queremos saber quién ganó este knockout. Francisco Ibarra o Aníbal Fernández. Hoy me ha dado mucha seguridad... El señor Aníbal. ¡Eso! ¡Aníbal! ¡Felicidades! ¡A respirar ahora sí! Continúas en el equipo. David Bisbal, muy bien. Este es su momento, porque Francisco está disponible para Roa. Fuerte aplauso para Francisco. Gracias por poner en alto el regional mexicano. Y nosotros continuamos con más knockouts. ¡Arriba Guaymas! Eres tú quien me puede ayudar. En mi audición, las primeras que voltearon fue Hach. Ya en ese momento, pues ya me sentí más relajado. Dije, ya estoy dentro, ya voy a disfrutar la canción. Antes del estribillo, pum, volteó David Bisbal. David Bisbal. ¡Hach! ¡Ay! ¡Todo! Quería voltear las cuatro sillas, pero pues se voltearon dos. Y estoy muy agradecido también con Dios y con los que se voltearon. David Bisbal. ¡Bien! 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 Aníbal, Francisco, campeones, ¿cómo estáis? La verdad, estoy muy contento de estar en tu equipo. Muchísimas gracias. Yo también. Muchas gracias, la verdad, por esta aceptación. Francisco y Aníbal, también me han gustado muchísimo. Fíjate que están representando a ese regional mexicano. Tanto que he sufrido por tener una voz de regional mexicano en mi equipo. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Siento que fue muy buena elección de David Bisbal el haberme dado esta canción Te sigo amando, de Juan Gabriel. ¿Quién no ama a Juan Gabriel? Tienes un color muy bonito. La verdad que sí, está ahí, como digo, entre barítono y tenor. Han matizado muy bien. O sea, yo creo que tienes como muchos ingredientes, ¿sabes? Así que no te pongas nervioso, tú disfrútalo. Borracho de amor, de bar en bar me voy bebiendo tu recuerdo. La canción que voy a cantar se llama Borracho de amor, de La Tracalosa. Siento que sí, sí voy a lograr cantarla bien. Me gustan mucho las dos canciones que tienen unas melodías y unas letras alucinantes. Sí, gracias. Y además se nota que es lo vuestro. No saben el espectáculo tan espectacular, valga la redundancia, que vamos a tener con Aníbal y con Francisco. Muchas suertes. Gracias. ¿Vale? Muchas suertes. Un placer estar aquí contigo. Gracias. 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 Gracias.